La verdad es que encontrarse con el último cuplé 43 o 44 años después y además en casa es un poco duro, duro porque, bueno, invoca demasiadas cosas de la memoria. En esa memoria mía Sara Montierro ocupa un lugar privilegiado, creo que también el de toda una generación. El impacto que supuso el último cuplé es difícil de explicar en este momento, pero fue una cosa absolutamente arrolladora. Una película de la cual nadie esperaba nada, una actriz de la cual nadie nos acordábamos, saltó de la noche a la mañana a un primer plano de actualidad. Recuerdo que en lo que entonces eran los 40 principales de la radio, había 5 canciones del último cuplé. 5 cuplés, una música completamente pasada de moda que nadie, bueno, por lo menos mi generación ni sabía qué era y que Sara llevó a primer plano de actualidad. Yo quiero mucho a Sara Montiel, como persona conmigo ha sido una mujer de una generosidad excepcional. Y como diva, como mito, yo creo que es el gran mito del cine español y uno de los mayores del cine universal. Habrá habido en España, Imperio Argentina, Sara Montiel, no sé quién más puede ocupar este trono. ¡Gracias! ¡Gracias!